Entonces, digo, primer punto o corolario, una consecuencia de este primer momento, llegamos a la década de los 60 con la ausencia de una política tecnológica, de una política industrial nacional. Esto, cuando uno apela a la historia de la industria, a la historia económica, nos cuentan historiadores como Jorge Schwarzscher, dice, lo que ocurre en este momento es que nuestros industriales, nuestras clases empresariales, nuestros grupos empresariales, empiezan a incorporar hábitos de importación de tecnología, al verse débiles frente a un Estado que no responde con políticas públicas que les permitan fortalecer sus empresas, y hay que agregar que el incentivo a la inversión extranjera va a dar un muy mal resultado en el caso del gobierno de Frondizi. Entre otras cosas, porque esa inversión extranjera, al no contar con un Estado consolidado, robusto, no pudo ser reorientado o orientado hacia las áreas prioritarias, como era en principio el ideario del gobierno desarrollista de Frondizi. Entonces, dice Schwarzscher, historiador de la industria, dice, ese proyecto que se lo presentó como nacional y se lo caracterizó como industrialización sustitutiva de importaciones, el proyecto de Frondizi, se lo podría haber llamado con más precisión industrialización por desborde de empresas transnacionales en el mercado local. Desborde porque no hubo un Estado capaz de orientar, se abrió, se crea yo, no quiero entrar en detalles técnicos, en ese momento lo que hace Frondizi es presente en el Congreso una ley de inversiones extranjeras que desregula la economía, que le da muchos beneficios a la inversión extranjera, en el sentido de para que llegue inversión extranjera lo que necesitamos es no ponerle condicionamientos, es permitirle que operen en el mercado local con cierta libertad y con cierta comodidad, y la verdad es que el gobierno de Frondizi logra cierta, comillas, lluvia de inversiones en ese momento. Sin embargo, esa lluvia de inversiones, como dice Schwarzscher, no va a ser, no se va a encontrar con una política pública que la oriente, con lo cual la síntesis, ¿cuál va a ser? Una inversión extranjera aluvional que se va a ir posicionando en los sectores más dinámicos de la industria nacional, los sectores más dinámicos son aquellos que producen mayores utilidades, pero son también aquellos que requieren de conocimiento y de tecnología, y claramente la tecnología que van a traer las empresas extranjeras va a ser conocimiento y tecnología de sus casas matrices. Las economías avanzadas conocen ya desde la Segunda Guerra Mundial el valor del conocimiento en el desarrollo económico, son muy celosos y cuidan ya en la década de los 60, con regulación, con a veces medidas informales, con lo cual lo que uno encuentra, digamos, al año 62, 63, 64, es una industria nacional relegada a sectores secundarios y una industria extranjera apoderada de aquellos sectores que necesitan conocimiento. Conclusión, desde el sector industrial argentino no hay demanda de conocimiento al sector científico tecnológico. No sé si me siguen, digo, porque esta es la ecuación importante con la que vamos a llegar a la noche de los bastones largos. Una década de los 60, en donde hay una economía que está promoviendo un proceso de industrialización. Hay industrialización en la Argentina, pero el motor de esa industrialización son empresas extranjeras. Y la industria nacional, al quedar relegada a sectores de producción de bienes de consumo o bienes intermedios que no necesitan tecnología, que no necesitan conocimiento, van adquiriendo hábitos de no incorporación de tecnología, de no mejoramiento de los procesos de producción, porque finalmente lo que hacen es generar vínculos subsidiarios con el capital extranjero, que es el que domina los sectores que necesitan conocimiento. Entonces acá lo que se podría sacar como primer corolario es una desconexión entre economía o industria y sector de producción de conocimiento o sistema o complejo de ciencia y tecnología que produce conocimiento, pero que no siente la demanda de la economía. Entonces uno va a ver conocimiento de calidad, algún conocimiento con estándares internacionales, publicaciones en revistas internacionales, con buenos estándares. Ya hay un premio Nobel en la Argentina, en el año 70 va a haber un segundo premio Nobel, lo pongo como hecho simbólico que muestra que se hace en algunos sectores, conocimiento de mucha competitividad, pero conocimiento desconectado de la realidad socioeconómica. En este contexto de desconexión de la ciencia y la tecnología, de una estructura productiva que no demanda conocimiento, va a haber otra novedad en la década de los 60, que tiene que ver con la llegada a América Latina de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional es esbozada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 61, pone o promueve en América Latina, en las fuerzas armadas de los países latinoamericanos, que el problema de nuestros países respecto del avance del comunismo, que es lo que le preocupa a Estados Unidos en América Latina, tiene origen interno y no extracontinental, es decir, el avance del comunismo, el peligro del avance del comunismo, no hay que ir a buscarlo a la Unión Soviética, hay que buscarlo adentro de nuestras sociedades, y esa es la amenaza, y en ese escenario debe entenderse, entonces, como una consecuencia de la política exterior de Estados Unidos, que obviamente acompaña a las inversiones extranjeras, que son mayoritariamente norteamericanas, en América Latina, digo, y esto va a tener una consecuencia muy clara. La doctrina de la seguridad nacional, a la que nuestras fuerzas armadas van a adherir, y el caso de Honganía, va a dar un discurso en West Point, en el año 64, en donde va a mostrar que ya en el año 64, cuando la Argentina está gobernando Ilia, adhiere a la doctrina de la seguridad nacional, la consecuencia inmediata es que los militares argentinos pierden esa tradición industrialista a lo General Sabio, o Enrique Mosconi, creador de YPF, o Oscar Quigial, un miembro de la Marina que es el presidente, Oscar Quigialdi, Iraó Lagoitía, dos almirantes que son los dos primeros presidentes de la Comisión de Energía Atómica, o el propio Juan Ignacio San Martín, quien vimos que va a terminar preso en la isla Martín García cuando cae Perón, que decía la justicia finalmente lo absuelve de todos los cargos, sin que fuera finalmente acusado de nada, pero digo, esa tradición de militares industrialistas que se preocupaban por el problema geopolítico de la defensa vinculada al acceso de los recursos naturales y de la tecnología, y por lo tanto uno veía que eran militares que trataban de vincularse al sector científico tecnológico, eso se pierde en la Argentina, y nuestras Fuerzas Armadas, esto ya se inicia en el 55, se ve muy claramente en la década de los 60, se comilla, se liberalizan, y se orientan al problema del enemigo interno, y al avance y al peligro del comunismo en América Latina. Y aparece un eslogan que va a dominar tanto en Brasil como en la Argentina, que es el que van a llevar adelante las dictaduras en América Latina, que es vincular desarrollo económico a seguridad. Hay muchísima literatura en la década de los 60, obviamente literatura oficialista para las dictaduras que se van a iniciar en este momento, que van a hablar de cómo el desarrollo económico implica políticas o necesita políticas de seguridad. Entonces voy a la noche de los bastones largos. Este es el contexto, ¿no? Quiero decir, un contexto, como ven, muy adverso, casi que la noche de los bastones largos, como dijo algún actor, nosotros con Tristan Bauer hicimos un documentazo de la noche de los bastones largos, ya no me acuerdo para conmemorar qué aniversario, y entrevistamos a muchos de los actores. Yo no recuerdo si fue Zadowski o un científico que finalmente se exilió en Chile, Tomás Buch, que hoy es profesor emérito en la Universidad Nacional de Río Negro, que recordando este momento, decía que, bueno, en un punto la noche de los bastones largos finalmente, frente a esta ola de inversión extranjera, frente a esta ola de doctrina de la seguridad nacional y después lo que vimos que se venía retrospectivamente, que se venía sobre América Latina, con Pinochet, con Videla en la Argentina, etcétera, se podría decir que fue un mero hecho policial, decía esta persona, que no recuerdo si era Zadowski o Buch, decía, finalmente uno puede interpretar la noche de los bastones largos como un mero hecho policial, no por eso, no grave, al contrario, pero más que nada por lo simbólico, es decir, nos estaban avisando qué es lo que se nos venía en América Latina, en particular para la ciencia y la tecnología. Voy a la noche de los bastones largos, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, conocen el episodio, quiero hacer un esbozo solo para que después podamos discutir sobre este tema. Arturo Illia es derrocado, ¿no?, el 28 de junio del 66, el golpe militar es liderado por un militar que adhiere a la doctrina de la seguridad nacional, lo primero que hace este gobierno de facto es clausura el Congreso, la Corte Suprema, disuelve los partidos políticos, y las universidades en ese momento es el único sector de la sociedad que se opone de manera explícita y manifiesta. Uno ve una sociedad medio, para decirlo de alguna forma, porque me quiero apurar, puede ser que me equivoque, pero quiero decir, sean benevolentes, voy a hablar rápido y hablar rápido de estas cosas es peligroso. Peligroso quiero decir en el sentido que uno puede cometer, pero ustedes me van a entender, la sociedad parecía adormecida, cuando uno va a los diarios, se festeja, se festeja en los diarios, la gente, el golpe militar, se habla de la tortuga de Illia, que finalmente, todas falacias, cuando uno ve la economía argentina, ve lo que estaba haciendo el gobierno de Illia, la verdad que se veían cosas muy positivas para un contexto tan negativo, como después podría ser comparable con el caso de Alfonsín, lo que intenta Alfonsín frente a un contexto de deuda externa, de llegada del tsunami neoliberal a la América Latina, Illia padece algo semejante. En ese sentido, las universidades aparecen como la única voz que se escucha de oposición a la dictadura. Un mes más tarde, el 29 de julio, se sanciona una ley por la cual se pone fin a la autonomía universitaria y se propone eliminar, así dice el decreto, eliminar las causas de la acción subversiva en las universidades que obliga a los decanos y a los rectores de las ocho universidades que hay en ese momento en la Argentina, ocho universidades públicas, a asumir como interventores. Hay tres universidades que aceptan, tres rectores que aceptan, pero hay cinco que no, la de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y Litoral, no aceptan y deciden renunciar, estos rectores. En la UBA, además, el rector Hilario Fernández Lor es acompañado por nueve decanos. En la renuncia, en algunas facultades se realizan asambleas, una de las asambleas se realiza en las facultades y las exactas y naturales donde está Rolando García, creo que todos lo conocen y no hace falta mucha presentación, pero es una persona con una trayectoria destacadísima ya en ese momento, vicepresidente del CONICET que preside JUSAI, desde su creación, es decano del 57 hasta la noche de los bastones largos, donde va a renunciar. Y a partir de ahí se desencadena, es decir, a partir de estas asambleas se desencadena este episodio en donde las fuerzas de la Policía Federal van a entrar a las universidades donde están ocurriendo estas asambleas. Hay tres universidades donde hay noticias de que hubo hechos así de violencia, de represión, que son arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Cías Exactas, donde se disparan gases, se les pega a los profesores, a los estudiantes, a todo lo que se encuentra. Uno de ellos es un profesor del MIT, Warren Ambrose, que está como profesor invitado de Rolando García, también le parten la cabeza de un bastonazo. Gracias a que está Ambrose, al otro día aparece en el New York Times una nota en donde la diplomacia norteamericana se queja. ¿Cómo es esto que un profesor del MIT viene a una universidad y la policía le pega? Pero bueno, otro hecho es gritas que se les pega, hay consignas anticomunistas, antisemitas, se los amenaza de muerte, esto no es poca cosa que a los estudiantes, a los profesores se les diga de acá van a ir a o los fusilamos en la calle o los vamos a llevar a la comisaría y ahí son boletos, etcétera, etcétera. Cosa que después quiero decir, hay que ponerse en el 66, estas cosas no pasaban en la Argentina. ¿Sí? Después, lamentablemente, van a quedar disminuidas frente a lo que va a pasar. Pero digo, todo esto empieza a ser una novedad. No, 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 no. No, no, no. No. No, no.